Chicos, acuérdate. Lade, ¿por qué te vas a ir? Escúchame. No, no, no te puedes ir porque va a llegar alguien que te has parchado. Quiero hablar contigo. Mira, número uno. Espero volver a ver en persona. ¿Qué? Escúchame. Lade, Lade, ¿ya te vas? Sí, hermosa. ¿Te viste conmigo? Escúchame, es que tenía que hablar contigo, pues. Uy. ¿Conmigo? Por fin. ¿De qué quieres conversar conmigo, Lade? Espera un ratito, el micrófono se escucha feo, pues. Parecía que lo tuvieras en el culo. A ver, arréglalo. Oye. Oye, qué tío. Espera, aquí está. Y a ver, ¿me escuchás, me paro? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Y ahora sí que lo atendí en otra parte, yo lo saqué. Oye, me mutí un toque porque estaba diciendo a la llanera cómo entregar. ¿Qué fue con Lulo? Pues, se despidió de ti, pero ni caso, pues. No, yo no estuve de la mare, Lulo. Lulo se fue, su cuáquer. Próximo, deja de inhalar. ¿Qué estás inhalando? Oye, ¿qué es ese marihua? Oye, ¿qué, qué, qué, qué? Oye, ¿qué tienes? Oye, ¿qué tienes? Oye, ¿qué tienes? No, me tiré extra. Próximo, escúchame. Te veo distinto, ¿ah? Como que ese cortecito te crece solamente para los lados, ¿no? Porque hay un hueco así, como que un cráter al medio. La, imagínate, a mí me crece toda la cara. La, a mí me crece toda la cara. Imagínate. Con eso te voy a rozar para que tu piel se erice. ¿Uy qué? ¡Oh, ya no! ¿En la de Sugar Lee? Uy, ¿cómo será? ¿Eres tu Sugar Mommy? Sí, sí, estoy jugando aquí como el amor de mi vida. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién chuches de la muerte de tu vida? Puta madre. Mira ese nombre, Sugar Mommy. Yo dije, ¿quién es ella? Sí, bebé. Oye, en el año 90, güey. Desde que todo... Es que entiende, entiende luego que no le importa. Especialmente una flaca no se mete porque está ocupada y hasta que le llegas, pues le llega, le llega. Si tú crees que a mí me importa, 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 como a mí me llegó el pincho tu mensaje por Insta. ¡Oh, ya! Ya, eso me dolió. La de, la de, no estás jodiendo, la de, ¿qué tienes? No, solamente te digo lo que es cierto, ¿eh? A mí me llega, si te llevo el chompe, me da igual, ¿eh? Igual tú también pides al chompe, ¿eh? ¡Uy! Está mentirosa, ¿eh? Ojo. No estoy al pendiente, no soy tan Insta. InstaLogar, que digamos. Muchas gracias, pejuan, HM2, hermano, portugués. Tengo que, gente, tengo que me meto ahorita a este codeína. Jala bien, potón. ¿Oye, ese potón? ¿Qué es? Codeína, hermano. ¿Qué codeína? Ah, sí, es codeína. Te han recetado por la garganta, ¿no? Sí. Yo estaba con Kobe y me recetaron esa vaina. Ala, potón. Codeína. Me recetaron codeína, es codeínica. Yo me metió, ¿cómo se llama? Ay, gracias, Lucha Cuellar, pez. ¿Qué fue? Ya no te crees más muy hábil, también tú eres Didi, la hermana de Dexter. Sí. Te quedas hábil, no te quedas sin estómago, sin estómago. Oye, entiendes de... Sí, la de bajarse tu... Venga, pues ahora... O no, está diciendo el nivel ahorita, ya no sabes. La de bajarse tu cuagar de ganarse de ir al gym. La de, la de, la de... La de, la de, la de... La de, la de, la de, la de, la de, la de, escúchame, escúchame. Lo que pasa es que acá me están diciendo, uno de mis chicos que te has hecho tu clan, y dices, oye, frecas, dile a la de un versus y la que pierde, baila. Porque dicen que a ti te donan y tú no bailas No, sí siempre me donan Pero dice que no bailas Pero tiene que ser un buen baile No como el baile de Freca ¿Aceptas o no aceptas? ¿No tienes fe en tus chicos? ¿De que pueden ganar? Ahí es neto ¿Tienes fe en tus chicos o no tienes fe en tus chicos? Uy, le está retando PVP en directo Escúchame Número uno Preciosa Freca No tengo algún integrante, o sea, aún no he reclutado a nadie Métame a mí, Lade, métame a mí Ojo, invítame a mí, dice Lade, invítame a mí, vamos a jugarle sus versos Lade, metemos a jugarle sus versos A esta cho Para que Freca baila por octavo Ya me lo sé de memoria A ver, pero baila tú Baila tú entonces Para ver algo nuevo, Lade ¿Por qué vas a ver este poto ahí bailando? ¿Ya puedes surf? Mío Mira, Lade ¿Qué cosa? Mira, pues ¿Qué es eso? Ya, pues, sí, sí ¿Estabas bailando o no? ¿Ese pot, ese, ese, ese no está así tan grande? Tremendo rollo Después limpiarme y mirarme con masculino Uy Ya, ya es tu guapo Hola, hermano, de Dexter, hermano, qué pendejo Me lo he alucinado así al lado de Dexter, pues Mejor cuella Mejor UPVP, tren, neutro y combo Pero sí, más chévere Uy ¿Qué onda? ¿Qué pasa, hermano? La madre, con combo y con Miley Cómo se nota que no tienes estómago Porque no Puedo VVP, neutro y combo Yo es sordo Tú contra neutro, pez No, juego Sí, primero que está para arriba Y Yanira Está que se lava su trusa Yanira está que lava su tanga Su tanga está que lava Más rato tiene cita Mejor un PvP Entre tú y Rulo Que etiquete un Miley Ay, perdón Y fue, Víctor Recién me conecto para que diga que no bailes Puede ser un Miley ¿Por qué a la gente le encanta ver baile? No entiendo O sea, esto es streaming o competencia de baile What the fuck Ya, ponte a llenar techo entonces Y así, mañana voy a enorme techo ya Agarra este Pepe, Lade Y Rulo fue la que se llevó a Miley Al mar ¿Quién es Ludo? ¿Quién es Rulo? Rulo, la que se llevó Ni siquiera la conoce La que subió a Miley La que subió a Miley A ese estado Que estuvieron tomando Ahí en la punta Y Lade de la nada Se fue a la casa de Miley Al día siguiente Al final vino Vino a llamar El loco Ahí no es tu cuácar, Lade No sé No hay ninguno Lade, ahí era tu cuácar, Lade Te lo digo corazón Ahí viene tu cuácar Yo quiero que se agarre Fresa Y Lade Gaming un PvP Todo por Por un bailecito bien sensual ¿Puede ser o no? Eso sí Mira, ya ¿Quién está próximo? ¿Qué tienes próximo Starkeando a ese chico, ah? Toda la vida contigo Quería saber ¿Quién era la Crespa? Bueno Oye patrón ¿Puedes estar con la boca cerrada? Hasta aquí Vuelve ese olfato de perro Ese olito de perro Te digo, por favor Ollara, potón Yo te voy a decir una cosa Mira, Miley está aquí En mi directo Miley, hermano Escúchame Yo te lo dije, hermano Te lo dije Y se iba a ir Pero regresó, mira Llevas a empezar Llevas a empezar Aquí Antina también está viendo, ah ¿Cómo que solamente lo usas Por su video? A.E.A Para donde más seguidores En Insta A.E.A Eh, Anderita regresó ¿Qué habla de A? ¿Por qué tiene esta concha? Oh, que venga Yanira Se me echen y rompe, ah Tráemelo Yanira, hermano Al toque, hermano No, chicos Yo ya creo que voy a Porque en un reduto voy a cortar No, pep, pep Yo quiero que bailes Freca, yo quiero que te agarres Tu pedo peca a Lleves Otro día que no es así No se me echen y rompe No, sabe que Sabe que Sabe que Así Discretamente Nomás voy a decir una cosa Me llevan al chompito En especial tú, Jefraim Vete a la reconch Hijo de Uy, a la botón ¿Qué tiene? La de A ti no, a ti no ofrece A ti no ofrece Ese, ese desgraciado De Jefraim Te juro que peo tu cara Y me, me da dolor de estómago Chao, ya Adiós Quédate con tu, con tu duita Con chula, ¿no? Botón dile, botón dile Dile, dile, responde Respóndeme Respóndeme, basura Respóndeme ¿Qué tienes? 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 Calmate Mira Frecas, se sabe controlar No se regla Dile, por favor, dile Uy, uy Lade, Lade, Lade Lade, hija Tengo que hablar contigo Mira, dile al amor de tu vida Que te espero un ratito Y te vienes a mi grupo en free Y allá hablamos Uy ¡Hala mierda! Era una rascada del botón ¿Cómo stremeas? ¿No stremeas? Frecas, ¿no stremeas? Frecas, ¿dónde stremeas? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? A ver, quiero escucharme Frecas, Frecas Frecas Y tú la de Mira, mira el botón Oh, mira el botón Seguí ¿Y cómo sale? ¿Cómo sale el Lade? Para buscarte Uy, Lade Lade Lame Lade 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 Gente que he buscado La gente del botón La gente del botón A ver, comparte pantalla Y Andrea Y Andrea, ¿dónde stremeas, Andrea? Yo no stremeo Pero ¿dónde voy después de ver tu contenido? Quiero buscar Gracias Gracias Juan Jesús Instagram Y no, Nargo Juancito Jesús Gracias 400 estrellitas Hermano A mí me dijeron Que a mí me dijeron Te mando un beso Gran, gracias Sí, fue TikTok Sí, es TikTok No es TikTok ¿No? Ah, entonces me confundieron ¿Cómo que no? Lade, yo quiero decirte una cosa Lade Antes de hablar me acomoda tu cuarto Porque se nota que la gente está desordenado Con esa cortina estás tapando toda tu ropa sucia Me acomodas tu cuarto Número uno Número uno ¿Puedo estar en su sitio? Número dos No es cortina Este es mi closet Mi segundo closet Número tres Mierda Tú Acomoda Este es el pelo asqueroso que tienes Que te juro que me parece Pucha Esas puntas parece que lo hubieran quitado con gata de perro ¿Ya? Número cuatro ¿No? Ah, pero cuando te conocía Mi patrón lindo Hermoso Mítate esa corona Que se te ve guachafo Eres rey pero de la cachina No, mano No No, potón Potoncito, te quedé bien No le creo Mira, te voy a decir A ver, a la mierda, potoncito Te dijo Andrea, mano, ¿y Aaron? Ay, Aaron Te voy a decir una cosa Gracias, Andrea Gracias Con Andrea es tu cuaker Oh, Andrea, perdí la palta, mano, ¿y Aaron? Andrea, gracias Te voy a decir, eso es para ti Agárralo Te lo hizo la mierda Agárralo No, pero lo has dejado caer De nuevo, no No, ya no quiero Ya no quiere Escúchamela, ¿eh? No te voy a decir nada Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar No te voy a decir nada Solo véndeme un tricotito Ya vamos a empezar Mira, necesito relajarme Véndeme un tricotito Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar No te voy a decir nada Que ahorita estás junto Con tu pole vendedora de Onofrio Y te voy a dar un sin parar Para que te lo comas bien doblado Y también te voy a decir otra cosa Al menos yo no uso Snapcam Para tapar mi color marrón Mira, papito Mira, papito Silencio en la sala Que el burro habla Que ahora le viene a ser una burra Mira, papito Mira, papito Mira, papito Tengo cinco cámaras O bueno, cuatro Tengo la Snapcamera Tengo la Logitech Camera La Logitech Capture Tengo también otra webcam Que es la borrosita Y tengo otra que utilizo Bueno, de vez en cuando Para hacer videollamada Con unos de otros clientes Número dos Y el cuerpo Lo tienes a mi lado Escúchame Tenía El cuerpo Oye Habla de el cuerpo Mira, sabes bien Si miras bien Aquí tienes a tu costado Más nada te voy a decir Número dos Loco No, la potona coronelo Tenía La Logitech Capture ¿Ya? Cambié la Snap Camera A la Logitech Capture Que es la que no tiene filtro No se puede poner filtro No hay forma de modificar Y no es mi culpa Que te sorprende Esta tremenda belleza Mi rey Así que Te pones en la boca Que estás acostumbrado A ver cosas feas Uy Carapos Tenía otra estima Mano La de me sorprendió ¿Potón ya no? La estima para arriba Chom ¿Puede? Potón, le he tirado bifo A la potona coronelo No, no A tu costado Yo no he dicho Yo no he dicho Nombre Yo no he dicho Nombre ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No escuché La verdad Estaba en ¿Qué dijo? Tú le dijiste Pero no Y su cuerpo Porque no No sé por qué Le dijiste Y él te dijo Fíjate bien ¿Quién es tu novia? Está a tu costado Ah, ya no ¿Quién es tu lado? ¿Quién está a mi costado? 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 Freca está a mi costado En la cámara Ahorita No, ¿qué tienes? ¿Quién está a tu costado? Simplemente no puedes competir Pues este No hablar de ese tema Número uno No hablar de ese tema Número uno, hijito Tampoco entraría a competir En esa competencia Porque ni siquiera Participaría Por un premio Como reverente Cagad Así que Por favor, hijo Ya, pues Yo estoy por otras ligas, papi Así que no te confunda Estaba por otras ligas Smile y sus amigos Escúchame No, no Solo te voy a decir Una cosa Estelade Te voy a decir una cosa Al menos yo Al menos yo ¿Qué tienes, Freca? Al menos tú Al menos yo No voy a la casa De otro streamer A rascarle sus vistas Y cuando ya los dejo Esprimidos y secos Como su gampi De neutro Después de haber Después de haber Visto a su ex Al menos no soy así ¿Me entiendes o no? Soy una persona firme Es de su contenido La cosa que me la tienes A mí, no neutro ¿Ves qué tienes hoy? Yo he hablado de ti ¡Me cago a mí! ¡A mí me cago! ¡Me cago a mí! ¡A mí me cago! ¡Ay, ya! Al lado del showman, ¿eh? ¡A ver, cojo! Patrón, ¿cómo es? Nos agarramos a veces, ¿a qué? Ya, dejemos el pleito, ¿ya? No te puedo besar La debo en la debo Tienes ahorita Tienes este Tóxicosmosis en tu boca No puedo ¿Tienes ese tóxicosmosis? ¿Qué es eso? Tóxicosmosis, he dicho Tóxicosmosis, averigua Pongo en Google Tóxicosmosis, tu prima hermana Tóxicosmosis ¿Qué cosa? Pregunta más lento Ya vota el mote No, en vez de trabajar Todo el día mirando Ahí cosas en Google Mirando Sí, ¿no? Tóxicosmosis Mirando y viene, sí Mirando los síntomas del VIH Los síntomas de la herpes Y después Como siempre inventando palabras Como se inventa el futuro Con flasas que nunca va a ser, ¿ves? ¡No! ¡Un saludo para Yanira! ¡O mal! Eso sí dolió, ¿eh? Ya anda Inventando futuros con flacas Que nunca va a ser No te puedo hacer pelear con... Pero la de ¿Quién imaginaba un futuro contigo? Dime ¿Cuándo te he dicho yo? ¿Cuándo te he respondido Al menos Instagram? Mira Tú puedes decirme todo ¿La cosa es que te acepto? Nunca No te confundas La pregunta es ¿Cuándo yo te he dicho algo? O sea, ¿cuándo te he dicho yo algo así? Ni siquiera la de Te hace a tu mano Ni aunque me llame sin polo Dime cuándo al menos Ni aunque me llame sin polo Dime cuándo al menos He intentado hacer algo contigo ¿Cuándo? Le llamaste Escalato ¿Seguro? Diste bien Una cosa es que yo te hable Y te diga para... Oye Me voy a despedir bonito Tamare frecas Un ratito Ya frecas Estamos hablando frecas Por favor un ratito Tamare Si lo haces en las salas Seguiendo la parte interesante Si lo haces en la sala Que decía Patrocito Justamente quería inaugurar Mi Zoom 400% Para enseñar esto Videollamada Nada aburrida ¿En qué estás? Chat perdido Aquí está Mira ¿Qué es esto? Videollamada perdida ¿Quién es el de? Joder No contestas ya chiviri Escúchame Antes que nada Lae Tú sabes que yo te llamé Pero ¿para qué? ¿Para Free Fire o no? Cuando te llamé en algún momento Allá Free Fire a las 3 AM Allá no sabía que las 3 AM streameaban Si streameamos hasta las 4 o 3 ¿Qué tienes? Ya Qué raro Porque yo fui a ver tu directo No te vi streameando Nada más voy a decir Pero bueno Como siempre No te caos Jamás Ya escúchame ¿Qué te dicen que haces llamar? ¿Qué te dicen que haces llamar?